y la buena vez que de vuelta y se me cae todo pero voy a ponerle el tripote aca porque no se queda bien ahi lo podrán ver Ruben Guillermo un saludito especial para ti vamos a empezar aquí estamos aquí en la partita en la mapita de Luzma videos sin más el nuevo el de ahora que se han descargado no me la descargaba tenía la molestia de descargármela y entonces me la descargué porque está bien chula bien chula al igual que tu hermana que es el mapa creado por Luzma por Luzma por Luzma vamos a recoger todos los recursos que tenemos por aquí a negociar los aldeanos no hay nada voy a tener que buscar acá mi primo Luca es un nude si querés un número metele en un nude y metele en el grupo donde todo nude y subítenla arriba ya me subí allá arriba no hay nada ay, como yo encontré y el Luca se emplea a toda la hora de balde hay que verlas la puerta voy a romper mi huevo mejor para mi voy a hacer esto he tirado tu cadena de garras ya ahora la garras harú harú ahí va tirando ya enseguida pero madre mía anda a tirar tu cadena ahora si toma de vuelta vete con la bota si por ahí no hay un aldeano que vende bota es ahí que tenés que buscar el aldeano tenés que ir y te lo hago así ya decíle a joni 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 que voy a hacer una raya larga igual que mi verdad joder tío pero madre mía madre mía no se menciona en esta casa de salida no ratitas que te calles no repites en el cajón en el estorado me cago en todo si vamos a los 6 likes si vamos a los 6 likes ¿Qué era que ibas a hacer cuando llegamos a hacer likes? ¿Qué era que ibas a hacer cuando llegamos a hacer likes? ¡Vas a avanzar de YouTube! ¡Ah, no! ¡El mapa! ¡Te escapa la verga! ¡Te escapa el asesino! ¡Qué diaponeña! ¡Hay mucho lag! ¡Qué puta! ¡Toda la mano cae en un saco! ¡Qué puta! ¡Pero madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡No viste, güey! ¡No viste! ¡No, yo le gasto a mi lado! ¡Ve, mi acá! ¡Que me caí, que me caí, que me caí! ¡Que me caí! ¡Eh! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ay, me veo a botón, botón! ¡Ve, ve, ve! ¡Espérate, que agarro! ¡Chúpame la pija! ¡Chúpame la... ¡Ay, con los puños! ¡Y la pego! ¡Vame la pija! ¡No van a estarورo! ¡Espérate, espérate! ¡Esperate, espérate, güey! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Esperate! ¡Que la cámara, que la cámara, que la cámara no graba! ¡Que la cámara no graba! ¡Que la cámara no graba! ¡Que puta que no se pone el fuego! Cáete en el agua No se pone como será La rata lloraba Bueno, ahí ya lo podéis ver Debe, no se pone bloqueable Yo soy trampero Ah, yo no te lo he visto Tramposo Se pone la pija Tramposo Se pone la pija Ya te he visto chitado Willy Si querés vení por mí Vení Vení por mí Porque ya me va con pena Vení Sácame la verga Como el 23 Te voy a contar Como nosotros lo hacíamos Hace años atrás Si ahora la música Era no De la sencilla razón anda a la mía de hijo de puta de la acuadiana acá pero al grande pero no uso ya y hacen así para ver con anda junto a la aldea no necesita anda junto a la aldea no te estoy diciendo antes que me vayaba por ti que me la rata se cayó me la pica punto la paja no vamos tan rápido hasta que no vea nada mentira la velocidad máxima y un canadá de la mandita y 6666 va a ser que juguete de c basura a veces y porque pidiendo no me caigo la siela y si quiere que suba mi número este me temita y está loco tarde loco está loco 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 ojo ojo como dice él yo super comparto me dio para poder roto huevo bien 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 lo matamos lo matamos hoy hoy poco está ahí te vas a poder pegar, te vas a poder pegar, te vas a poder pegar a tu no joder, te vas a morir no, 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 mamá pa ver la puta pa ver la puta por igual soy millonario, puta, puta 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 ca habe la pizza mi cosa si quieres que suba el mapa de igual de capa de la bestia en mi canal es igual el cual el cual se le más pistas de compar game y permitir amigos bueno no aplaudas rata no se va a caer con el tripote si quieren ver lucas en tnf van a buscar una página que se llama también lo que dije y vas a ver que va a dar un vídeo o tocas o no hay nadie con que se unan de están no voy a hacer lo tengo dispara pero ni me tocaba la contira el libro y quien vino puede tirar libros hasta un señor de un señor de tres años este ratita ratita y juntar a poco 10 por ahí o 9 bueno no era rico pero tengo muchos libros pero yo tengo todos los libros es poder caminar desaparición y cómo se van tramposo metan a la mitad de ella te viene a escapar y yo me haga como yo te viste yo soy crema que o sea pero el tronco suele nada si quiero ni si te gusta el vídeo dale le comenta y suscríbete aunque no se puede comentar porque no hay para comentar en el directo en directo solo lo puedes entrar en el chat y envías yo no viste que te dije que te dije que te dije que te iba a jugar conmigo va a ser conmigo solo yo ya perdí yo no se jugar dame mi libro dale de rata dame mi libro like si lucas de rata dame mi libro no aguanto esta rata aleja como no tengo una paga por lo que me mata este tipo ale vete puti ale vete aca ay esqueleto este tipo a mi vieron cabeza tiene yo no soy esqueleto mira pero madre mía yo no soy esqueleto soy esqueleto gigante mira pero madre mía vení por aca tonto vení por bueno chicos va a ser un dos contra uno que te parece a ver si ganan va a perder va a perder va a perder sigan todos con nosotros esperen un rato va a perder va a perder este niño va a perder este niño se debe poner muy rapido estoy poniendo el tripote va a perder este niño no 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 pero me chupo de la mierda yo vivo contra ese otro tipo de mierda no 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 yo no quiero no cállate hijo de mierda aaaay niño ganta ¿qué tal? este tipo se cayó su esqueleto se ven cuando todo aca aca ay hay mucho de la Ya empieza En un segundo Una Esperen wey No le vaya a pegar a tu compañero Bueno empezamos ya Ya partidita Porque ya estoy nivel 73 y ella nivel 0 Me pegó este niño rato de mierda No me dejaste ninguna cosa ni rata Que puta deja de ser rata Deja de ser rata Por favor no sea rata Te puedo decir un secreto a ustedes Vieron que a Lucas Tiene youtube En su play Tiene youtube en su play Y el siempre Conocen a ese youtuber Tan famoso A ese famoso youtuber Conocen Ya le voy a dar su nombre Son dos Son dos tíos Que voy a mencionar Ahora Bueno Voy a decir Con la letra que empieza La primera letra es la B Y la otra es la D Bueno este ahí es la pista Este no es la bota Que puta No hay bota en este Hay bota Bota de velocidad Jamón No hay bota en este ¿Qué nombre es mi inventario? Milio Yo estoy Tramposo ¿Dónde hay eso? Buscana por ahí De trabeti De trabeti Tramposo Le saco todo ¿Cierto? ¿Vos no te muriste luego de champoso? ¿De vos sufrí un game de esa? Champoso. ¿Por qué me decís champoso? Porque vos no te muriste luego ayer, hace rato. Hace rato. ¿Y por qué? ¿Quién me va a matar? Y yo te maté. ¿Qué peco vos me vas a matar? Y te maté cuando vos te caíte en ese cuento. Y eso no me hago. Sí, y este otro ya no hay que dudar. Champoso. Otro mapa descargado. Esta rata no entiende porque... Este que salió mal. Pues lo echamos a ganar. Ya llegamos al centro y nada. ¿Ven de que le vamos a llegar al centro? ¿Dónde estás? ¿Le vas, vio? ¿Le vas, vio? ¡Muy, qué, qué! ¡Ven de la cama! ¡Muy, tira, mamá! ¡Aleluya! Te me sabía que te cuidas tú, porque te iba matando a donde. ¡Ay, oí más, éculé! ¡Qué puta! Esta rata se... completamente ratita. ¡Ratita! ¡Yubu! ¡No, todo mío! ¡Yubu! ¿De dónde se va a decir? Yo lo que no tengo aldeanos. ¿De dónde se va a decir? ¿De dónde se va a decir el lingote? ¿De dónde? ¡Uca por ahí! ¡Uca por ahí! ¡Uca! Que yo estaba yo soñando Que otro lado Pocando Yo te estaba pegando Me enamoré Se queda por acá Esto por aquí para que la ratita esta No me gane Porque si ya saben Si la rata le gana es porque vosotros son gatitas Y las ratas de mierda Joder que viene aquí tío Joder No sabe romper Joder No sabe romper No sabe romper No sabe romper El man El hombre Si tú Si tú Ya lo que es dos contra uno Porque si no se mete con uno Si yo estaba con uno compa Uy Ya está Uma Si tocas mi ser Acabó a ir a él De sobra ya tengo caliente Pero no escapé Pero no escapé Pero no escapé ¡Escapé! Joder que ese tipo seguro se fue Mi voz Ah no No se cae Mejor otra Ojo Ojo Que viene para acá Ojo 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 Yo soy rico Yo soy rico Capé Yo soy rico 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 Ya me voy a irme Ajáltame Ajáltame Yo soy taniso Ajáltame No te lo hago acá Ni puto Vení para acá Vení para acá Vení para acá Mira como soy rico Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Tranquila que le decís Que puto Tranquila que le decís Puto yo No se cae Se cae Todito What the fuck Se cae Espera La gente me quiere Matale Javier Matale Ya no ayuta Me gusta el tambor No se ha de jugar Voy a matar otra partidita Que este tiene un saber No se ha de romper Ni su pelo Este yo le voy a matar Ponelo un poco Un grato Y vale Por favor Ya vamos a salir Espérate Puto Puto ¿Cómo podemos ponerlo grande? Yo Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Al lado Vamos a buscar Vamos a usar Y bueno, eso se necesita para jugar. ¡Mentira! Este, este es feroz mucho, no sabe jugar. ¡Ah, era! ¡Debo se va a caer con Dios! ¡Este no te embola! ¡Los putos de chico! ¡Uy, todo, ¿no? ¡Este sí con él te vas a jugar a pelear como nena! ¡Yo para ver a Nelly! ¡Ey! ¡Ey, cómo vea! ¡Ey, ey! ¡Este está! ¡Espera, no puede, vos la puta nada! ¡La puta! ¡Este! ¡No! ¡Entra abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, jamón! ¡Debe! ¡Abajo! ¡Abajo todito! O sea, casi abajo. ¡Abajo! ¡No, qué tal de vez! ¡Debe! ¡Abajo! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Ese! ¡Lup! ¡Abajo! ¡Ya sabía, güey! ¡Ya te iba ganando! ¿Por qué no me venís mucho para la América? ¡Oh, no tenés cara! ¡Sí, ya! ¡Pero ya! ¡En la cima! por el silencio es invisible va es invisible con esta homenaje te toca atajar yo no puedo atajar pero no hacerlo nada apenas poder hacer una pala encima de madera mira este campo mira este abajo que te digo para que te una otra vez un poco y todo vas a querer, veras que te digo para que te una que te digo para que te una la puta deja hay que andar ahí que te digo que te digo que te digo que te digo ay no one no one bueno 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 voy a poner aquí el tripote bueno esta es la última partida que vamos a jugar recuerden que hoy vamos a hacer un video abriendo un cofre que se recuerdan de ayer que ayer de la luka la ratita que es la de mi le ha salido cobre su bebé me salió me he tirado el cabello para allá bueno es una pista de lo que ve luka bueno la pista de la de es la e de no la a la a así da que podre que podrá ser que podrá ser yo gané yo gané yo gané yo gané si saben si saben la otra pista lo voy a ver de luego pero la otra pista empieza con B y la otra pista empieza con la D y otra pista que con la D es la E yo gané 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 bueno este va a ser el último después lo hagan así se puede esperar aquí un rato espera un segundo después nunca le quiere decir a mi amigo que que el otro vale espérate que es que vamos a empezar cuando vas a empezar la portita ya aquí perdón no me la ha puesto ya me la ha puesto en mi color a ver esto si tiene maricón a ver esto lo hiciste a ver esto me apareció te ocupa si me acabo de ver ahora caigan hacen conmigo bueno eh bueno aquí ya estamos ya los permisos no 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 ahí está Bueno, vamos a poner una nueva partita de este cuarto de la mapita de Copa Game, que es el mapa de la semana. ¿Dónde hay arena? Esto se ocurre rápido. Que todavía no podemos. Comí por donde casa. Vamos a casa, a ver mejor. Ahí va a decir. Sí, venga a casa. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un... Que corta madre, donita, que puedo ver en mi vida. Vamos, 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 vamos a romper el huevo. ¿Qué te parece si le rompemos el huevo? A ver, vamos a comprar... Por lo menos, vamos a comprar... Vamos... 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 Espérate, güey. Gracias a Dios por el don. Vamos a tirarlo acá, a ver. Uy. ¿Puedes me comprar? ¿Dónde hay el pan, eh? ¿Tres en el lado? No puedo ver nada. ¡Loco, Luchicay, chaval! Mira, vení, mira, vení. ¡Ah, qué tonto! ¡Vení, pues! ¡Que me da rabia que no cae nada, tío! A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Vení a verlo! Un saludito para Juan Ramón. Para Juan Ramón. Un saludo para ti. ¡Vení! ¡Vení para ayudar! Tu compañero ya tiene miedo. ¡Vení un tonto de ser imbécil! ¡Ya no debería hacer esto! ¡Vení para la noche! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, Bu! Kakao de Kota de Taka, Akashi de Platón de la Vida, Maga de Tobe Gita, NakuHaku no, Serena Tetea Si ponemos un poco de fondo Ahora ya hemos terminado en direct Galactic Planeta, Galactic Planeta, Bebe Ese es, ay perdón, ese es, my second barber Vas a ver mi pantalla Ay ya Buro, yo voy, yo tomo un cilindro de pantalla Yibu, 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 bueno, yibu Yibu, está ahí en el propio hombre Aaaaaaah Yibu, yibu, yibu Yibu Yibu, yibu Lucas se ha asustado, ahora tiene todo miedo de mi No, Lucas No, Lucas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a recoger bloques Vamos a matarle Que si va al centro Que si va al centro, está, está en grave problema Está en grave problema, si va al centro, porque yo estoy ahí también Y que pasa si yo me encuentro con el, y el se va a morir, y yo ya vi, y el ser curioso ¿Ceval es un roso? Vamos a tratar de apretes, ¿no? ¿Ceval es un roso? Muchas gracias, me parece ¿Ceval es un roso? Y ya vengan donde me caí yo Y ya vengan donde me caí yo Y ya vengan donde yo aparecí Porque si te gané Te rompieron tus besos No rompió Y ya vengan a apretar a ese YANNY ¡La pt madre! Y ya vengan Les dejad el lugar Y ya vengan sustentos y ya y ya yo me creo que ya 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 gané que huevo ese tipo de rompí ese propio huevo entonces va a ir nomad y ba